Buenas noches, hoy se van a enfrentar el campeón de Masterchef, Juan Ramírez, y el campeón de Masterchef Junior, David. ¿Qué tal, campeones? ¿Con ganas de ganar el primer título mixto? Lo importante es participar y pasar un buen rato, ¿verdad que sí, campeón? ¿Qué tal? Bien, bien. Con cruzantes, el ganador se llevará 3.000 euros. Tenéis 30 minutos para preparar una esferificación de boletus a la esquina. Tiempo. Hombre, lo siento por el chaval. Ahora que han puesto un plato que es complicado, no sé cómo lo va a hacer. Perdón, el juez, ¿alginato y sodio podemos usar o tenemos que ceñernos a la receta clásica? A tu gusto. Si le das un toque personal, mucho mejor. ¡No! ¡No! No, 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 no. A mí lo que me gustaría saber es cuántos años tiene, porque creo que nadie le ha pedido el DNI. Eso para empezar, porque nada más entrar olía a tabaco. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos arriba. ¿Cómo has llamado a tu plato, David? Alegoría de saltamontes en reposo. ¿Y el tuyo, Ramírez? Bueno, le he querido llamar las camellas de mi higuera, en honor a, bueno, pues una higuera vieja que teníamos en casa. Bueno, vamos a probar tu plato, David. ¿Tu turno? No está mal, no está mal. Vamos ahora a probar tu plato, Ramírez. Es una propuesta diferente. Lo que no sé es qué pinta un niño en un concurso a estas horas en la tele. Prefito, teniendo colegio mañana. Cuidado. El ganador de esta edición especial de Masterchef ha sido David. Muy buenas, chavales. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. Hace ti que molestar. ¡Ya no voy a ver video! No! Gracias.